Una hermosa jornada primaveral para viajar y llegar al Hortondo. Ahora vamos a ver, Nico, qué tiene para contarnos. Lo vamos a recibir. Hola, Nico, ¿cómo anda todo por ahí? Hola, Eduardo, muy buenos días. Exactamente. Jornada distinta a las que nos venía ofreciendo esta semana. No hay tanto viento, no hace tanto calor. Así que ideal para una de las actividades que se están proponiendo aquí en el Hortondo, que tiene que ver con la arqueología. Es un taller de arqueología en el marco del proyecto Entorno Melincué. La posibilidad de conocer más sobre la historia y la historia anterior de lo que es nuestra región. Para eso estamos justamente con especialistas, estamos también con su presidenta comunal. Y la idea, bueno, María Isabel, muy buenos días, es la posibilidad de contar con una actividad de esta que también vincula no solamente la arqueología, sino la educación, la posibilidad que interactúen los chicos de las escuelas. Sí, la verdad que estamos muy contentos. Es un proyecto de cultura del Hortondo. Acá estamos con el antropólogo especializado en arqueología, que es David Ávila, y su equipo con estudiantes de la UNR también, de la misma carrera. En este caso también Victoria Reynoso, que es el Hortondense, y está ya avanzado en esta carrera. Y, bueno, es parte del proyecto de entornos de la laguna de Melincué. Nosotros somos, junto con Melincué y Labordeboi, los pueblos que más tenemos hectáreas y agua de la laguna. Y, bueno, esto que ellos ya vienen haciendo, cuatro investigaciones en el transcurso de los últimos años, lo queríamos llevar a los alumnos. Por eso se armaron dos jornadas, jueves y viernes, que, bueno, hoy ya empezó, con alumnos de séptimo grado de las escuelas primarias del Hortondo, y también con alumnos de las escuelas medias. Creo que es muy interesante, los chicos tienen que conocer cómo se realizan estas investigaciones. No es sencillo, es una actividad complicada, pero el hecho de conocerla van a valorar más, y seguramente también a alguno le nace la inquietud de empezar a estudiar qué pasó antes que nosotros, ¿no es cierto? Así que muy contentos, se está haciendo en el entorno del Museo del Hortondo, y, bueno, acá están con nosotros para que nos cuenten más detalles. Muchas gracias, María Isabel. David, acércate. Ya hicimos la presentación a cargo de la Presidenta Comunal. Bueno, ¿en qué consiste puntualmente la actividad que se está realizando? Hola, buenos días. Bueno, gracias por la difusión. Bueno, es un proyecto que viene en el marco, se llama, como decía, Entornos Melincué, donde articulamos los trabajos de investigación, por un lado, y los trabajos de articulación con la comunidad, entre la Universidad Nacional de Rosario, en este caso nuestro centro de investigación. También participan, como decía la Presidenta Comunal, las comunas del Hortondo, La Bordeboi y Melincué, y otro del integrante, el Museo Gallardo, provincial, también dependiente de la provincia, que es de la localidad de Rosario. En ese marco, estamos realizando estas actividades en un proyecto de extensión a nivel que fue aprobado a nivel nacional, de política universitaria, y, bueno, consiste específicamente en difundir un poco la articulación de los conocimientos que venimos desarrollando desde la investigación propiamente arqueológica, y un poco dar a conocer a la comunidad, en este caso a la institución educativa de Hortondo, que estamos, cómo lo estamos haciendo y de qué manera. Es por eso que estamos haciendo el taller de arqueología. También, en ese contexto, es que hemos armado una muestra en el museo, es así que la Secretaría de Cultura, y agradecemos también a Ana Julia, esta disponibilidad del espacio para generar un poquito, mostrando la materialidad de las cosas que estamos encontrando ahí en la Laguna Melincué, vinculada a sitios de momentos coloniales, por un lado, o sea, parte del fuerte Melincué, de 1776, y también la presencia de pueblo originario y de sitios arqueológicos, que llamamos Casa de Recolectores, alrededor de la Laguna. Esto nos permite entender un poco la ocupación a largo tiempo, y, bueno, ya tenemos, obviamente, evidencia ya de fechado de alrededor de 6.000 años, 2.000 años de presencia de pueblo originario, y, bueno, un poquito es contar esa experiencia, mostrando las materialidades, y jugando un poco con los estudiantes en un taller de campo arqueológico, en este caso en la localidad. Te corto, disculpa, y justamente esta posibilidad de interactuar con los chicos, que además, imagino la, digamos, la incertidumbre y las ganas de conocer más. Sí, un poco es dar a conocer eso, tener un poco la experiencia de la materialidad que usa el arqueólogo en el campo, mucho del taller, y, bueno, y mostrarle un poco de que, bueno, no solamente la experiencia vinculada a lo propiamente arqueológico, sino las relaciones que uno va construyendo vinculado a la investigación arqueológica. Entonces, los chicos, bueno, participan en el taller, realizamos en el mismo lugar del campo una charla, y que lo invitamos también a que vean los materiales en el museo. Perfecto, muchas gracias. Victoria, por favor. Bueno, la posibilidad de formar parte de este proyecto, sos de acá, de la localidad, y además estudiante de antropología. Sí, bueno, la verdad que es un honor para mí, me encanta estar acá, justamente, me metí en el laboratorio de humanidades, y no esperaba poder encontrar acá, como en lo que es el sitio de Melincué, y la verdad que estas actividades están muy buenas, porque justamente permiten ver a los chicos y dar lugar a la carrera de antropología, que por ahí no se sabe mucho qué hace un antropólogo, y bueno, dentro del marco de la arqueología, y también permite un acercamiento a los chicos a sitios importantes como la vida de Melincué, y nada, también tener un poco más de arraigo con eso, lo que permite también, de alguna manera, ejercer un buen ejercicio del cuidado del patrimonio, que es muy importante en estos momentos. ¿Y cómo lo vivís, justamente, siendo de aquí, de la localidad, y trabajando en un proyecto acá? Y la verdad que, justamente, me interpela más y me permite más acercarme a la disciplina, o sea, justamente, yo me metí más por la arqueología, por cuestiones como esta, como las de Melincué, y el entender, justamente, el pasado de nuestra localidad y eso. Así que nada, viviendo la experiencia. Muchas gracias. Bueno, la posibilidad, Eduardo, de conocer nuestra historia, la historia de la región, y de este trabajo de investigación que se lleva adelante en Melincué, que, bueno, ya lleva un desarrollo muy importante y a cargo de profesionales. Sí, ha abierto un espectro interesantísimo, no solamente para Melincué, sino, todos hablamos del humedal, y la localidad de Comenor Tonto, que son parte de eso también, difundiendo, suma y mucho, y, como decía antes, abre expectativas, posibilidades, rastreos hacia la historia. Nico, ¿cerramos desde allí? Sí, un minutito más. Permitime mandarle un saludo a mi señora, a mi compañera, a Analia. Bueno, hoy cumplimos 19 años juntos y, bueno, es casi toda una vida compartiendo, y saludo a ella. Buenísimo. Que la pasen bien, entonces, en el resto de la jornada. Nos vemos.